Yo sé que ustedes van a estar de gira aquí en Estados Unidos, ¿dónde van a estar de gira? Claro que sí, nuestras próximas presentaciones van a ser en Las Carolinas, van a ser en Ohio, en Chicago, en Kentucky, todo por esa área, ya sabes, Indianapolis, este... La verdad es que la gente nos trata muy bien lo que es por aquí, por la zona del este, también vamos a ir a California todo un mes, Fresno, Los Ángeles, Bakersfield, San José, San Francisco, la verdad es que la gente nos trata muy bien aquí por los Estados Unidos. ¿Qué es lo más loco que les ha pasado en una presentación? Bueno, pues lo más loco que nos ha pasado en una presentación es cuando se suben todas las muchachas, entonces empezamos a bailar, así ya sabes, se prende bien el ambiente y por ahí se atropiezan como con un cable y todos se caen como dominó. Bueno, yo creo que lo más loco es cuando miren al chinito, ¿verdad? Sí. ¿Piensan que es pariente del Rápido Furioso? ¿Te han confundido con él? ¿The Walking Dead? Sí, claro. Fíjate que me han dicho, oye, ¿tú no eres coreano? Y digo, sí, yo, a mí me dicen coreano porque antes contaba yo coras en las calles. ¡Ay, qué tan bueno este! Bueno, entonces, háblame un poco sobre el grupo. Yo sé que el grupo fue fundado en 1998. Es correcto. Fue fundado por tu papá, que es Robin Reviña. Nueva Reviña. Ajá, entonces, cuéntame cómo es ahora esta nueva generación y qué tal es trabajar con el papá. Claro que sí, mira, un grupo maravilla, así como ya lo has mencionado, tiene 18 años. La verdad, ya vamos a cumplir 19, gracias a Dios. Seguimos adelante porque seguimos en el gusto de la gente y, como lo habías dicho, trabajar con mi papá es de lo mejor. Es como, es una persona con gran experiencia, con una visión que, la verdad, te motiva para seguir adelante. Ah, mira, qué buena. A ver, muchachos, yo sé que uno de sus grandes éxitos es... ¿Cuál es? Creo que sí. Nuestros dos grandes éxitos, como ya lo habíamos cantado, es Cosas del Amor. Cosas del Amor. ¿Ustedes creen que me pueden cantar un pedacito de Cosas del Amor? Por supuesto que sí, claro. Yo solo estaba al mojo cuando están al... No, trájale linex o algo. Vamos, muchachos, échale. Sale. Cosas del Amor. ¿Ustedes creen que me pueden cantar un pedacito de Cosas del Amor? ¿Ustedes creen que me van a cantar un pedacito de Cosas del Amor? ¿Ustedes creen que me van a cantar un pedacito de Cosas del Amor? ¿Ustedes creen que me van a cantar un pedacito de Cosas del Amor? ¿Ustedes creen que me van a cantar un pedacito de Cosas del Amor? con mi corazón, con mi corazón de tu amor. me lo prestas, por favor, a mí no me pagan suficiente para hacerme ese cambio de look. ¿Tú crees que me quedaría bien a mí? Claro que sí, ¿cómo no? Ya me salgo en cupones. No, no hablemos de los cupones aquí que nos van a cortar la ayuda a todos nosotros, hombre. Yo no gano tan bien como ustedes, no, no se crean. Muchachos, entonces díganme, ¿qué tan prendida es la Florida para ustedes? La verdad, no solamente es caliente, sino que también en el ambiente está bien, bien prendida. Hemos ido a todas partes de Florida, Jack Sumit, Tallahassee, hemos ido a Fort Myers, West Palm Beach, Miami, Tampa, la verdad es que la gente de la Florida siempre nos acepta, siempre, siempre. Siempre nos recibe con los brazos abiertos, ¿verdad? Ahora, entonces dime, háblame un poquito de la ropa que ustedes traen, muchachos. La verdad que sí, mira, estos son los uniformes que representan al Grupo Maravilla porque nuestros colores siempre han nacido el azul, el blanco y el rojo, como la bandera de Estados Unidos. Entonces siempre nos hemos guiado en nuestros uniformes a eso. Bueno, ahora preséntame, ya de último, pero no importa, siempre la gente quiere saber quién está aquí. Preséntame a cada uno de los muchachos que nos acompaña hoy. Claro que sí, mira, aquí tenemos a mi amigo Oscar Martínez en el teclado, aquí tenemos a mi hermano Robinson Revilla en la percusión. Aquí, este, preséntate. Bueno, mi nombre es Adriano Flores, cantante del Grupo Maravilla de Roto Maravilla. Sí, aquí por eso tenemos a Toñito Hernández en la guitarra y el bajo. El rotero. Exacto. Este, nuestro cantante, Joe Fuentes, creo que sí, y aquí tenemos en el show para, solo para mujeres, en metro. ¿En metro? ¿De verdad? En serio. No, ya me quedé con el ojo cuadrado, ahorita voy a echar un taco de ojo. ¿Ustedes también quieren ver qué es lo que va a pasar más? Pues no se puede mover de ahí, porque ahora volvemos con mucho más.